Buenos días, queridos niños y niñas de Quinto de Básica. El día de hoy en nuestra clase de estudios sociales analizaremos en nuestro texto acerca de las regiones de la sierra y de la Amazonía que quedaron pendientes. Realizaremos un trabajo grupal también, pero antes quisiera realizar un recordatorio, un pequeño juego con todos ustedes. Espero me puedan colaborar. Les voy a compartir la pantallita. Ustedes me van a ir colaborando, por favor. Listo. A ver, vamos. Denme un segundito, chicos, que están integrándose los compañeritos. Permítanme un segundito, por favor. Listo. Bien. Bueno, vamos ahora sí a jugar, ya. Me ayuda, por favor. Camilo, ¿qué número escoge, por favor? Un seis. Un seis, me dice Camilo. Vamos. A ver, Camilo, nombra un plato típico de la región de la costa. Camarones. Camarones, bueno, pero ceviche, camarones apanados, ¿no es cierto? No, pero se le tiene un tramo choc. A ver, no me ative micrófonos, por favor. Profe, ¿qué están haciendo? Profe, se me fue el internet. No me ative micrófonos, por favor. Siga, Leonela, ayúdeme con un número, Leonela, por favor. Uno. El número uno, me dice. Vamos, a ver, denme un segundito, por favor. Igual se están integrando los compañeritos. Vamos. Uno. A ver, mi vida, nos dice, identifica la región. Observe, por favor, la imagen y me dice a qué región pertenece. ¿Y qué será? A ver, vamos a ver, vamos a ver. O nunca lo ha visto. Es Mayones de la costa. No. No, no, no. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Una ayudadita de Sarai. Se llama Chontacuro. ¿A qué región pertenece? A la sierra. No. La Amazonía. La Amazonía. La Amazonía. La Amazonía. Muy bien, excelente. La Amazonía. La Amazonía. José, ayúdeme, José, por favor. Dígame un número. El tres. El tres, me dice. A ver, José, nombra dos animales de la región. ¿En qué región está, por favor, en este momento, José? Solamente, José, por favor, ¿sí? José, ¿a qué región pertenece esta zona que está pintadita con verde? José, no sé si le ubicas esta región. Sí. ¿Qué región pertenece, José? A la familia, mira cómo camina ella. José. ¿A qué región pertenece esta parte? Mira. ¿A qué región pertenece? ¿Será región costa, sierra o Amazonía? José, de pronto Galápagos. A ver. Mmm, costa. No, mi vida, la costa está aquí, al lado del Océano Pacífico. Sierra, sierra, sierra. Aquí está la sierra, aquí está la sierra. Es Amazonía. Aquí está la sierra, chicos. Después, al lado donde está la costa, está Galápagos. Galápagos, no es cierto. A ver, vamos, ayúdeme, por favor, José. Nombra dos animales de la región de la Amazonía, aquí, de la región de la Amazonía. Sí. Josué, nombra dos animales de la Amazonía, o del oriente. ¿Qué es eso? Nicolás, no le voy a dar la palabra porque me está quedando. No, no. Ya, muy bien. Y la... ¿La maconda? La maconda. Ya, perfecto. Muy bien, gracias. Vamos, me ayuda, por favor. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Daniela, ayúdeme con un número. Cinco. El cinco. Me ayuda, por favor, Daniela, nombra un plato típico de la región de la sierra. Este, chicharrón. Ya, mote con chicharrón, ¿no es cierto? Delicioso, ya me dio hambre. A ver, Damaris, número. Sí. Damaris, un número. Damaris. Siete. Vamos, a ver, Daniel Morales, un número. El siete. El siete, dice. Damaris, parece que no está Damaris. ¿Qué pasó? Vamos, a ver, Daniel Morales, este paisaje natural, ¿a qué región pertenece? Ahí, las Galápagos. Perfecto, muy bien. Bien, excelente. Y por último, vamos con... Juliana. Número. Dos. Dos. ¿Qué nos dice el número dos? A ver, este plato, ¿a qué región pertenece, Juli? Sierra. Perfecto, muy bien, excelente. Vamos a ver, por acá, vamos a ver, vamos a ver. Anthony Vallejo. ¿Cómo es yo? Anthony Vallejo. A usted le corresponde el número cuatro, Anthony. ¿Cuáles son las regiones del Ecuador? Vamos a ver, Anthony, ¿cuáles son las regiones del Ecuador? Anthony Vallejo. Anthony Vallejo. Anthony Vallejo. Voy poniendo nota en las actuaciones, por favor, si no. No. Anthony Vallejo, ¿cuáles son las regiones del Ecuador? Sí, está, profe. Anthony Vallejo, a la cuenta de tres, si no. Estoy intentando hablar, pero creo que no se le escucha. A la una. Anthony, ¿no le sirve el audio? A las dos, sí le sirve. Le veo que está moviendo la boca porque... Gracias, chicos. Gracias, chicos, gracias, chicos. Anthony Vallejo, por favor, este momentito, actívenme su micrófono y me comenta. ¿Cuáles son las regiones del Ecuador? Terrible, la verdad, chicos. Vamos. Nicolás, ¿cuáles son las regiones del Ecuador? Galápagos, Corta, Sierra y Amazonía. Perfecto. Bueno, chicos. Hemos jugado un poquito, ¿sí? Vamos ahora sí a continuar. En nuestro libro, por favor, nos vamos a ubicar en la página 26. Va a seguir la lectura en su texto, por favor. Va a ir resaltando y me va a ayudar con la lectura. Me ayudan, por favor, Daniel Alcocer a leer acerca de la sierra. ¿Qué es lo que nos dice Daniel? Daniel Alcocer. ¿Qué pasión? ¿Qué pasión? 26, chicos. Daniel Alcocer parece que no ha estado listo con su librito. Anthony Vallejo, siga la lectura, por favor. Se fue Anthony del puesto. Vamos a ver, me ayuda, por favor. Daniela Guerrón, ayúdeme con la lectura, por favor. ¿Qué pasión? ¿Qué pasión? ¿Qué pasión estamos? 26. Ya. Esta región, la sierra. Esta región se dispone por las variaciones de altitud en el callejón. Interrandino. Interrandino. Hay valles a 420 metros sobre el nivel del mar, así como montañas muy altas, por ejemplo, el volcán Chimborazo, el más alto del Ecuador, que está a 6,263 metros sobre el nivel del mar. Gracias, mi vida. Emily Vargas, continúe la lectura, por favor. Hasta a 6,263. ¿Dónde está mi vida? Debido a esta variación de altitud. Y al tipos de clima y vegetación que van desde pisos climáticos tropicales hasta el gelido de los nevados. Muy bien, nosotros habíamos visto en clases anteriores, ¿no es cierto?, a qué se debía el clima, que se debe a la altura que tiene aquí las montañas, ¿no es cierto? Recordará que nosotros estamos de norte a sur atravesados por la cordillera de los Andes. En cuanto a los espacios agrícolas y pecuarios, en las sierras se encuentran los cultivos destinados al consumo de la población ecuatoriana y en pequeñas cantidades a lo que es la exportación. Estos cultivos no son permanentes, quiere decir que no están en todas las épocas del año. Es justamente debido a los climas que son cambiantes, que no existe permanencia en esto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque productos como el maíz, la papa, la caña de azúcar, el trigo, la cebada, frutales, las legumbras, entre otros, se puede dar en un clima dado, ¿no es cierto? Siempre y cuando exista permanencia. Pero aquí nosotros tenemos de clima es muy variante. ¿Sí? Ustedes se han dado cuenta que hay un día que llueve, otro día que hace sol, ¿no es cierto? Otro día podrá llover muy fuerte, otro día podrá llover muy poco. Y hay días que no llueven, varios días. En cuanto al relieve, los Andes de la sierra se dividen en dos, de acuerdo con su ubicación, pero también según la historia geológica. Está dividido en sierra norte y central. Esta es la zona del volcanismo moderno, ¿sí? Tiene hoyas que parecen altiplanos y están rodeados de nudos elevados, así como de altos volcanes, por ejemplo, el volcán Cayambe. La sierra sur, la zona del volcanismo antiguo. Sus hoyas están rodeadas por nudos menos elevados que aquellos de la sierra norte y central. Tienen más valles bajos, en la zona se encuentran rocas con minerales útiles. Vamos a ver a continuación un video cortito acerca de los nudos, por favor, presten mucha atención. Unas cosas que pueden resaltar, chicos. Como usted puede ver, aquí nos vamos a dirigir al texto, por favor, para continuar y me ayuda. ¿Listo? Le veo, por favor. Solamente el que esté atento, chicos. Ya le nombro yo. Como usted puede ver aquí, en el callejón interandino, entre las cordilleras oriental y occidental, se encuentran 21 ollas, ¿sí? Que recorren de norte a sur. Los nombres de las ollas provienen del río que las atraviesa, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos el ejemplo del río Carchi, sí se dio cuenta, ¿verdad? Bien, están rodeados por nudos macizos que unen los ramales de las cordilleras. Por ejemplo, la olla del Chota, está entre los nudos del boliche y de mojanda. Cajas, comprende los valles de Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Mira, San Gabriel y del Ángel. Se encuentra atravesado por el río Chota, el cual proviene de su nombre, ¿no? La olla del Chota, el río Chota, ¿ya? Los ríos de la sierra. No sé, alguien me quería colaborar, por favor. Por favor, era una niña, pero no le vi quién era. Y anday. A ver, Leonela, continúa la lectura, por favor. Los ríos de la sierra. Los ríos de la sierra, debido a los desniveles que hay en la sierra, sus ríos tienen a ser torrentorzos y a tener fuertes caídas. Sin embargo, son ríos cortos y de poco caudal. La mayoría de los ríos están en las ollas, pasan por los valles y traviesan a la cordillera. ¿La cordillera? La cordillera, desde donde se dirige el Océano Pacífico a la Amazonía. Gracias, Nuria. Hasta ahí. Saray, siga, por favor. Ya. Siga, Saray. Ya. Este es un ecosistema propio del volcán Cotopaxi. Ejemplo del volcán Cotopaxi, nace el río Guayabamba, que va hacia el Pacífico, así como el Cotuchi, que desemboca en el río Pastaza, en la Amazonía. Perfecto. Mire, vamos a ver, hablar un poquito acerca del ecosistema del páramo. ¿Me ayuda, por favor, Carlos? Ok, profe. Ecosistema del páramo. Este es un ecosistema propio de la región Adina. Está ubicada a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel de mar. Tiene temperaturas bajas y recibe mucha luz del sol, a pesar de no tener tanta variedad de especies en un ecosistema muy importante, ya que trae beneficios a las zonas más bajas en la altitud. Los páramos regulan los suelos y actúan como una esponja con las aguas de lluvia, que su vegetación retiene, pero no la absorben completamente, sino que la descargan poco a poco. Además, los páramos son el hogar del cóndor, una ave que está en peligro de extinción. Perfecto. Hemos hablado acerca de la región de la sierra, recordando los aspectos más importantes, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito acerca de la Amazonía, por favor. Vamos a ir recordando para continuar el trabajo grupal del día de hoy. ¿Me ayuda, Nicolás, por favor, la región amazónica? Ya, cubierta por selva amazónica, es la región más extensa del país. El clima es amazónico, húmedo o semihúmedo, caloroso y con abundantes lluvias. Ya, gracias, José Esteban. Continúe, por favor. Gracias, José Esteban, siga, por favor. José Esteban, siga, por favor, la lectura. Hay fragmentos de cadenas montañosas que conforman la tercera cordillera. Las principales elevaciones como el Sumacom, Reventador y Zangai se ubican en las estri. Estri vacaciones orientales en los Andes se distinguen dos tipos de relieve. Vamos, ayúdenme, por favor, Jeremy, el Alto Oriente. El Alto Oriente incluye cordilleras fragmentadas al lado de la Cordillera Oriental, Cordillera Napo, Galeras Cordillera de Catucu y Cordillera del Cóndor. Entre esas montañas hay valles con suelos fértiles como el río Úpano de su vegetación. Es menos espesa que en el de Bajo Oriente. Muy bien, Tiffany, continuamos del Bajo Oriente. El Bajo Oriente se caracteriza por la presencia de pequeñas colinas. Tiene suelos poco aptos para la agricultura y posee una gran biodiversidad. Las temperaturas de esta zona son más elevadas que la del Alto Oriente. Perfecto, muchas gracias. Juliana, no sé quién habló. ¿Quién habló, chicos? Camilo Cadena. Camilo, ¿ya no me ayudaste? No, ya. Camilo, ayúdeme acerca de los ríos de la Amazonía, por favor. Los ríos de la Amazonía. Esta región tiene el mayor número de ríos y nacen de los Andes. Entre los sistemas fluviales importantes destacan el napo, el coca, el pastaza y el zamborá que se invoca en el río Amazonas. Muy bien, gracias. Melanie, ayúdeme, por favor, con los principales cultivos. Principales cultivos de la región, naranjilla, yuca y plátano. Ya, gracias, Sofía, ayúdeme, por favor. Ecosistema del bosque húmedo tropical. Ecosistema del bosque húmedo tropical. Esta región alberga un mensaje de biodiversidad de especies animales y vegetales. Aquí se encuentra casi la mitad de todas las especies de fauna y flora del mundo. Los animales representativos de esta región son tucán, lava de monte, el guacamayo, siminios, como el chichico y el chorongo, entre otros. Muy bien, gracias, mi vida. Ayúdeme, Juan José, por favor. En la flora. En la flora descatan orquedas, ceibos, guayacanes, o cocaobás, cauchos, cedros y robles. Muy bien, chicos, bueno. Este trabajo lo ha realizado en este momento, ¿no es cierto? Siempre le pido que usted lea, por favor, la temática que se va a tratar, pero lo vamos a ir haciendo también en algunas clases. Vamos a realizar una actividad en equipos. Por favor, si se ubica en la página 25. Procedo a dividir en equipos y usted va a realizar la actividad 1 y 2, solamente actividad 1 y 2 de la página 25. Profe, pero la página 25 ya la tenemos realizada. La 1 y 2, no la 3. 25. Sí, profe. Ah, ya, perfecto. Sí, sí, profe. Sí, perdón, chicos, listo, perfecto. Profe, vamos a resaltar lo más importante de las páginas 30. Vamos, usted va a leer y va a resaltar el tema 5, páginas 30, 31 y 32. Usted sabe, chicos, que tiene que ir leyendo y va a ir resaltando ideas principales. Recuerde, las ideas principales son lo más importante del tema, ¿no es cierto? En el texto están las ideas súper concretas y todo es importante, pero usted va a tratar de sacar palabras clave, ideas principales, lo más importante. Eso lo va a ir resaltando que para la próxima clase nosotros vamos a trabajar con ese contenido, ¿listo? Perfecto. Listo, no se olvide de subir la actividad a la plataforma, ¿ya? Y al portafolio, por favor. Listo, no se olvide de subir la actividad a la plataforma, ¿no? Listo, no se olvide de subir la actividad a la plataforma, ¿no? Gracias por ver el video.